Declaración Aseveración o exposición que se hace públicamente. Exposición que hay, bajo juramento, realiza un testigo o un perito ante un juez u otra autoridad acerca de lo que sabe sobre un asunto, o exposición que sin juramento realiza un reo. Manifestación oficial ante la administración pública de los bienes que se poseen para pagar los impuestos correspondientes. Manifestación de amor que una persona hace a otra en la que expresa sus sentimientos e intenciones hacia ella. Suscríbete y dale a like para más vídeos. ¡Suscríbete y dale a like!